hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimber con un vídeo más de The By The Dying en esta ocasión partida con Steve bien tenemos ruina le damos al blanco ahí por lo menos y bien a ver qué tal nos va en esta partida prácticamente vengo con las dios he fallado ahí con las mismas perks que he estado usando en las últimas partidas que he estado jugando con Steve ya que no lo he podido levelear mucho que digamos de hecho desaproveché el evento de puntos dobles sólo pude jugar como unas 34 partidas increíble de verdad pero bueno estaba un poquito ocupado en lo que hay y bien a ver contra qué killer nos toca estoy muy atento al entorno ya saben que al principio cuando no se sabe qué killer es pues hay que estar muy atento puede ser amanda de pic y agarrarnos por sorpresa con una emboscada un ghost face acosarnos y ponernos en vulnerabilidad al igual que un michael mayer y que otro podría ser un espectro en fin muchos killers se me hace un poco raro bien estamos dando el blanco por lo menos no me la creo que vaya a reparar este generador teniendo ruina pero bueno vamos a aprovechar bien perfecto le damos al blanco ahí repararlo desde que vaya a venir el killer otra vez al blanco perfecto vamos que se puede bien perfecto o es un ghost face si es ghost face porque si se fijan ha puesto a un compañero en vulnerabilidad así que muchísimo cuidado ok está por aquí dios está siguiendo si está por ahí viene a por mí está escondiéndose vamos a ver si lo revelamos no puedo revelarle ok ha golpeado el compañero no le he podido revelar ahí porque cuidado quería abrir el cofre va a caer la claudia efectivamente que no me vea ok lo va a colgar vamos a abrir esto ok una cajita de herramientas que no me interesa y vamos con cuidado ahora que no nos vaya a ver espero que se vaya a ir el killer porque al ser un ghost face muchas personas se quedan cerca del gancho te acosan te ponen en vulnerabilidad y gg ok se ha ido por allá en serio pues mis respetos te curo claudia que llevo lo conseguiremos bien se me activa la perk esta babysitter es ya saben que podemos ver al killer durante unos segundos al igual que él puede ver nuestra aura también al que rescatamos no deja charcos de sangre ni marcas durante unos segundos en fin ya sabrán cómo va esa perk y ahora tenemos activada la otra cuidado una nea tenemos activada la otra perk second wind cómo es que se llama esta perk segundo aliento ok cuidado ya no tengo cómo se llama lo conseguiremos oh el totem que se cure ella y nosotros vamos a reventar esto porque la miré como que se estaba curando perfecto tiene autocuración la ruina nos la quitamos de encima y dos generadores reparados ya creo que vamos bien de momento bien perfecto me he dado cuenta que ahora los supervivientes cuando se están curando ya no se quejan si se fijan ahorita se queja pero si ella se cura sola ya no se queja y aparte lleva post tratamiento se llama la perk esta si post tratamiento la perk esta de Jeff Johansson si más no recuerdo bien habría que reparar de otro lado porque creo que hemos reparado dos generadores por aquí ese generador que está en el centro pero es que es un poco complicadito aquí nos puede ver pero bueno me la juego tendría que estar muy atento al entorno podemos ver a la NEA gracias a la perk esta post tratamiento de hecho está reparando por ahí y cuidado con el killer que como nos ponga en vulnerabilidad Dios mío por donde si es que como se mete en el estado este de sigilo y no se le escucha Dios mío es que que nervios jugar contra Ghostface porque como se te esconda se te arrime por un lado y te empiece a acosar ok ya he reparado ok ya estaba por aquí uy lo he revelado no te creo me ha revelado él a mi estoy en vulnerabilidad cuidado Dios mío es que es complicadito que pena bien vámonos en serio se ha confundido pues aprovecho y me voy bien tenemos pale perfecto pero tengo mucha vulnerabilidad todavía cuidado bien bien reviente el pale esto me va a dar tiempo para alejarme normalmente yo hubiese loopeado en ese pale Dios pero como sabrán en la situación en la que me encuentro actualmente no era lo más conveniente vamos vulnerabilidad fuera me ha dejado o se ha puesto en un modo insidioso no lo sé pero ya no tenemos vulnerabilidad así que pues bastante bien lo hemos esquivado está con la NEA Dios ¿en serio? ¿en toda la face? no lo ha esquivado bastante bien ahí bien lo hemos revelado bien se va para el otro lado perfecto Dios mío ¿cómo me apareció ahí? de la nada si se fijaron solo le queda un generador ya mientras nos perseguía le repararon dos generadores los compañeros bien creo que se ha ido perfecto ha golpeado el otro compañero genial tenemos una puerta por aquí y un generador vamos a ir reparando por acá mientras podamos bien Dios mío qué nervios cuando te toca jugar contra Dios se nos activa adrenalina que nos sirve de poco y nada solo para el leve sprint aquí para llegar a la puerta viene la NEA si no me equivoco por el aura si es la NEA y a ver si abrimos esto no lleva no edelkiller me pareció ver bien perfecto la abrimos y ahora habría que ver si curamos a la NEA que no viene NEA ven para acá que como ok perfecto Dios ha caído un TAP creo que era me parece escuchar bien la curamos y habría que ver cómo podemos rescatar al compañero aunque está un poco difícil es que como siendo un Ghostface te curo nena como es un Ghostface pues bien hay que baitearle por aquí por la barbacoa y ahora cambiamos de dirección para ir por el otro lado para que no vea que los dos vamos del mismo lado en caso de que lleve barbacoa bueno la NEA va a rescatar así que pues no sé la verdad pero como les digo mucho cuidado porque si se esconden en algún sitio y nos ponen vulnerabilidad estamos fuera no le veo por ningún lado desde acá la NEA está ahí cerca no sé si lo habrá visto pero yo no le veo estoy tratando de localizarlo no le veo puede que esté por la zona de hecho está por ahí si le veo por allá bien lo he revelado perfecto vámonos oh pero ha puesto a uno en vulnerabilidad si se fijan cuidado va a caer la NEA porque la ha puesto en vulnerabilidad no llega al pale que pena el TAP se escapa por lo menos a ver si pasa por aquí por favor no Dios mío pues es que es muy complicado es lo que les decía yo que te ponen vulnerabilidad y como haces para rescatar al compañero Dios 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 y me ha visto me quedo trabado no me la creo en serio me ponen vulnerabilidad pues GG vámonos Dios mío como se complica la cosa al final de la partida bien yo creo que no me va a seguir porque no quiere que le rescaten a la NEA Dios mío yo tendría que esperar que se me quite la vulnerabilidad perdón porque como voy a rescatar así si es que sería regalarle un cuelgue al killer bien el TAP se ha curado es que no puedo hacer nada estoy en vulnerabilidad y no lo sé sinceramente está complicado rescatar a la NEA bien yo creo que se ha quedado porque si se fijan no me ha seguido pero es que uno nunca sabe como te siga en estado insidioso no te das ni cuenta y ahora si podemos ir perfecto oh lo han rescatado es que estaba allí el killer es que es muy obvio el TAP ha ido a rescatarle a lo YOLO porque obviamente se sentía en deuda con la NEA ya que le había rescatado anteriormente y bueno vamos a ver un intento de rescatar al TAP pero es que ya les digo yo que es muy complicado se nos está acabando el tiempo también con el endgame pero como el compañero está en el ganchito pues casi lo revelo no me ha visto no no se le puede rescatar que pena va a morir el TAP ahora no es que regresa pues que pena lo lamento por el TAP pero no le voy a poder rescatar así que vámonos o me sigue en serio espero que haya alguien ahí pueda rescatarle al TAP me deja ya pues lo lamento mucho pero no puede hacer nada si se fijan lo intento pero es que el killer está por la zona obviamente se escapa un compañero ya es muy complicado rescatarle en fin que se puede hacer perdemos a un compañero pero yo creo que está bastante bien y bueno vamos a escapar pero que ha pasado dios mío en serio pero que falso si tenía como un cuarto de barrita del endgame es que no me la puedo creer es en serio esto a ver puede que me haya equivocado yo pero a mi me da que me quedaba como un octavo más o menos de la barra se desconecta el killer anfitrión es que no entiendo lo que ha pasado sinceramente hacemos 17 mil puntitos en la partida que no está nada mal muriendo en serio pero si el killer no me ha pegado ni un hit en toda la partida y hemos muerto sin que el killer nos haya tocado es que es lamentable de verdad no entiendo lo que me ha pasado pues vamos a darle cinco estrellas porque es que el killer al final pues que hacía no podía hacer nada más si se fijan se me ha bugueado la pantalla 35 mil puntitos nos llevamos casi sacamos la audacia al máximo rankeamos y muriendo es que hemos hecho de todo nos ha faltado supervivencia en escapar y yo creo que hubiese hemos podido doble pipear pero es que yo no entiendo lo que me ha pasado es que es increíble de verdad si es que me quedaba más de un octavo de la barrita esta del endgame collapse en fin no lo sé y la pantalla se me ha frijazado como podrán ver es que no sé que me ha pasado en esta partida sinceramente muy raro hago un corte para decirles que había un bug en el cual la barra esta del endgame collapse estaba bugueada y no te mostraba que tanto quedaba de tiempo en la partida para que el endgame lograse matarte y eso fue lo que me ha pasado en esta partida lastimosamente yo no lo sabía porque no he tenido tiempo de jugar de hecho lo comenté en el video creo que no aproveché absolutamente nada el evento de puntos dobles y resulta que estaba este bug supuestamente lo han arreglado ya que esta partida la grabé el día lunes y el bug este lo arreglaron en lo que sería el día martes si no me equivoco en fin yo no tenía conocimiento de que existía este bug porque no había visto ni videos no había ni jugado por lo tanto me ha agarrado de sorpresa me ha dejado sorprendido me quedaba más de un cuarto de barrita de lo que sería el para que el ente me matase pero como yo en ese momento no tenía conocimiento de este pedazo de bug que es increíble de verdad pues obviamente no no entendía lo que me había pasado y como podrán ver de remate se me buguea lo que sería la pantalla al final del juego es que es la verdad este juego cada vez tiene más bug en fin este ha sido el video del día de hoy traéndoles partida con Steam y muriendo a manos de lente gracias a este pedazo de bug espero que les haya gustado si así pues no olviden apoyarlo con un like suscribiéndose acá si aún lo están así que muchísimas gracias por todo el apoyo cuídense mucho adiós